Querido Mosaceptas la existencia de Dios, ve su CDM solo como un entrenamiento mental, me encantaría saberlo. Honestamente querida amiga, yo no puedo aceptar la existencia de Dios como un acto de fe, ni tampoco con una certeza. No puedo aceptar la existencia de Dios, pero no significa que estoy negando la existencia de Dios. Solo no la puedo aceptar porque no tengo elementos todavía contundentes de que exista Dios. Me imagino que desde la visión católica, porque Dios desde la visión del curso de milagros es la verdad. Tendrías que decirme, ¿aceptas la verdad? Y ahí sí, efectivamente, la verdad, sí la acepto. Acepto que debe existir la verdad. Acepto la existencia de la verdad. Para mí Dios en el curso de milagros es la verdad, no solamente porque tengo una interpretación, sino porque el curso mismo dice que es la verdad lo que no es la ilusión. Pero en el catolicismo Dios no es en sí la verdad, sino que más bien es un creador, aunque Jesús en el curso lo ve como la relación de un padre que está separado de sus hijos y que a través de Jesús te vas a volver a reunir al padre. Yo no puedo aceptar esa existencia, pero no la puedo negar tampoco. En el caso del curso de milagros para mí es mucho mejor considerar a Dios como la verdad absoluta y sí creo que existe y que además es para todos. Quito entonces el aspecto religioso para llegar a ese punto. Si Dios es la verdad sin religión, entonces la verdad la puedo aceptar y además experimentar. El entrenamiento mental me lleva a aceptar la verdad, no aceptar a Dios. Y tan es así que el curso de milagros en el manual de psicoterapia te dice que el terapeuta que practica el curso de milagros no necesariamente debe de creer en Dios para que la psicoterapia funcione. Y me imagino que es una referencia al Dios como concepto que tenemos todos. Pero lo que sí puede hacer el terapeuta es aceptar la verdad o por lo menos ir hacia la verdad, conducirse hacia ella. Y alguien preguntará, bueno, muy bien, pero ¿qué es la verdad? Pues para el curso de milagros es aquello que no cambia. La verdad es lo que determina la eternidad, pero sobre todo la verdad es el amor sin forma, en contenido puramente. ¿Existe el amor? Sería otra forma de preguntar esto. Sí, yo acepto la existencia del amor, acepto la existencia de la verdad, acepto la existencia de la realidad. Pero no puedo decir que acepto la existencia de Dios si la palabra viene desde el ámbito católico. Si viene desde el ámbito del curso de milagros, si la verdad es Dios y la verdad es amor, por supuesto que sí la acepto. Así que tengo que poner ese contexto porque si no, la pregunta es demasiado simple. ¿Aceptas o no aceptas a Dios? Sí o no, pero ¿y el contexto cuál es? Entonces, como religioso católico, no, ni tampoco puedo negarlo, pero como practicante de entrenamiento mental del curso de milagros y sabiendo que Dios es la verdad, entonces sí, sí lo acepto. ¿Qué te parece, querida Susana?